Gloria en los cielos y en la tierra gloria El Tachira repita con fervor Gloria a la Virgen que alumbró su historia Por la Reina un hino de victoria Por la Madre un cático de amor Oh, 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 cático de amor Amigos de Radio Natividad, estamos en un programa especial para compartir La fe y la alegría de nuestra devoción a la Virgen María La Virgen María de la Consolación, patrona del Tachira Este 15 de agosto, todos peregrinamos al encuentro con la Madre de Dios en Tariva En la Basílica, para conmemorar la Asunción de la Santísima Virgen María También a la patrona del Tachira Peregrinamos con ella, nos encontramos con ella Y con ella también, a través de ella nos encontramos con su Hijo Jesucristo Una devoción muy especial en nuestra Iglesia del Tachira En nuestra Iglesia Diosesana Es la patrona y soberana de nuestra región También conocida con un título que le ha dado recientemente Recientemente el Obispo de la Diosa Cide San Cristóbal La más bella flor de los Andes Nos acompaña el Padre Pedro Fortul De la Diosa Cide San Cristóbal Formador del seminario Casa de Formación Juan Pablo II También profesor universitario de Historia Eclesiástica Y va a comentar con nosotros la historia y también La devoción particular a la Madre de Dios Bienvenido Padre Pedro Un saludo a todas las personas que en este momento Nos siguen a través de Radio Natividad En estos días en los cuales celebramos a la patrona del Tachira Nuestra Señora de la Consolación Por quien hemos querido también realizar este segmento Estos programas Para llevar a todas las personas que nos siguen a través de la radio Y a través de Internet La historia, la fe, la devoción y el cariño de la gente del Tachira Por su madre y su patrona Padre Pedro, recientemente hemos celebrado la fiesta del Santo Cristo De inmediato la iglesia del Tachira Tiene también la fiesta en honor a la Virgen de la Consolación Son los dos íconos de fe Las fiestas religiosas más importantes de esta región Después de las dos grandes fiestas litúrgicas Que nos unen como iglesia Padre Joan El central, el misterio de la Pascua Que celebramos durante la Semana Santa Y la cincuentena de los días de Pascua Y el misterio de la Navidad El misterio del nacimiento de Jesús Nos une aquí a todas las personas del Tachira Y a las personas de los estados circunvencinos Estas dos grandes solemnidades En torno al mes de agosto El Santo Cristo de la Grita Que coincide con la fiesta de la transfiguración del Señor Y también Nuestra Señora de la Consolación El 15 de agosto Que coincide con la solemnidad De ese cuarto dogma Declarado por el Papa Pío XII en 1950 Que fue el de la Asunción de María al Cierro Esto habla de la fe del pueblo La fe del pueblo se enriquece De una manera especial con el Santo Cristo La Consolación Una continuidad de esta alegría En la fe de este fortalecimiento en el pueblo Si, son como usted decía Dos íconos que ayudan a resaltar Y a reafirmar la fe del pueblo de Dios En estas dos grandes festividades El de la transfiguración A través del Cristo del rostro sereno Y el de la Asunción de María Que es el modelo de lo que va a suceder con nosotros Cuando Cristo regrese Estar nosotros en cuerpo y alma Delante de Dios Como lo está María y como lo está Jesús A través de la veneración del ícono Muy antiguo por cierto De Nuestra Señora de la Consolación En Tariva Muchos peregrinos van al Santo Cristo de la Grita Se estima que unos 300 mil peregrinos anualmente Van a la Grita ¿Es la misma cantidad o similar en Tariva? Si, una de las cosas que nosotros tenemos que siempre estar muy contentos Es que en ambas fiestas Las personas y el pueblo de Dios se hace presente A veces quisiéramos hacer un poco Unos cálculos para ver donde van más O donde van menos Pero yo pienso que Es la única fe, la única iglesia Que manifiesta su amor a Jesús En la Grita Crucificado En Tariva, en los brazos de María Padre, hablemos un poco de la historia De la imagen venerada de la Virgen de la Consolación ¿Qué datos podemos ofrecer Para recordar la importancia De esta devoción mariana acá en el Táchira? Una de las estrofas del himno A la Virgen de Consolación Precisamente dice Gloria a la Virgen que alumbró su historia Porque la historia del desarrollo cultural Y también social Y en todos los ámbitos Inclusive eclesial De el Táchira Y también de las zonas circunvecinas Inclusive los valles de Cúcuta Están muy vinculados a la devoción Muy antigua de Nuestra Señora de Consolación De hecho la tradición Y los escritos que se encuentran En los archivos de Indias Nos hablan de la fundación de San Cristóbal En 1561 Y ya con la fundación de San Cristóbal Se establece en esta ciudad Que era un pequeño pueblo En el valle de Santiago Se establece un pequeño convento De los Agustinos Quienes traen consigo A su patrono La Virgen de Consolación Y ellos a su vez Vienen a la vecina población De los indios de Táriba Para evangelizarles Y llevarles la doctrina del Evangelio Entonces en torno A la época de la fundación De San Cristóbal Sabemos que este cuadro Que se encuentra En la Basílica de Táriba ¿Es traído por los Agustinos? ¿O es una aparición? Es traído por los Agustinos Como recuerdo Y como honor A quien es la patrona De la congregación agustiniana La Virgen de la Consolación Luego Han surgido algunos estudios Muy interesantes Y algunas teorías Realizadas por el profesor Samir Sánchez De la Universidad Católica Del Táchira En los cuales Evaluando un poco la pintura De Nuestra Señora de la Consolación Él la data Con un aproximado De unos 600 años ¿Por qué? Por algunos elementos De la época medieval Luego Algunas diferencias Con la época de la pintura Del Renacimiento Que la ayudan a datar Esto es para la cuestión De datación de la imagen Pero Como presencia Acá en el Táchira 1567 1570 Ya este cuadro Estaba acá ¿Cuál es el milagro De Nuestra Señora de la Consolación? La Virgen la trajeron Pintado a los Agustinos El milagro se produce Cuando la Virgen se borra Y en 1600 Como no narra la historia Se produce el milagro De la renovación Es decir La imagen estaba Cuando se borra la imagen Estaba en un templo En una capilla En Tariva Los Los doctrineros agustinos Establecen en Tariva En torno a A donde estaba hoy La Plaza Bolívar Y la Basílica Una pequeña capilla Donde se coloca este cuadro Y donde se comienza A administrar La misión La catequesis Y también Los sacramentos Luego En un momento Del ataque De los vecinos Indios Vecinos De Guasimos Para protegerse Los agustinos Tienen que regresar Nuevamente a San Cristóbal Para refugiarse Dejan la tabla Dejan la tabla allí Una Una india Que se había convertido Ya al cristianismo Una india bautizada La guarda Y con el paso del tiempo Esta tabla Por la intemperie Por la luz del sol Por la humedad Va perdiendo Sus colores Una señora De la familia Zamora Recoge esta tabla Y la guarda Como devoción Porque ella sabía Que allí Se había encontrado Pintada Una imagen Devocional De la Virgen María Ella la guarda Y en una circunstancia En que vieron Uno de los encomenderos De San Cristóbal A visitar La vecina población De Tariva Quieren O están realizando Un juego De Digamos Tipo de bolas Criollas Un tejo Que son varias paletas A través de las cuales Tiene que pasar El tejo Sin partir Las tablas En uno de estos juegos Se parte una de las tablas Y los muchachos De la familia Zamora Necesitan sustituir La tabla que se partió Y van al granero Donde había quedado La imagen La tabla Ya sin imagen E intentan romper la tabla Para hacer su tejo Y continuar El juego La mamá se da cuenta Que están rompiendo la tabla Les quita la tabla Eso es Hora del mediodía La vuelve a colocar En el sitio del granero Y dice la historia Que A eso de las 4 de la tarde Ven un aparente incendio En el sitio del granero Y cuando van a abrir La puerta del granero Lo que se encuentran es El milagro prodigioso De la renovación De la Virgen La tabla está Nuevamente Todos sus colores Reaparecida Y dice Que brotaban Rayos de luz O sea no era fuego Lo que se veía En el granero Sino eran los rayos de luz Que emanaban De la imagen Y de ese momento Ya hay documentos Escritos Que comienzan a hablar De prodigios Y milagros En torno A la Virgen de Consolación De Tariva Renovada milagrosamente Cuando es renovada La imagen Es tomada nuevamente Por los agustinos Sí Allí Se comienza un proceso A través de reconstrucción Recordemos que Tariva Con la invasión De los Vecinos Indios de Huásimos Se dispersa La población Se digregan Lo que habían construido Y comienza En torno A la Virgen de Consolación La edificación De una pequeña ermita Comienzan las pequeñas Peregrinaciones Comienza la visita No solamente De los Cercanos De San Cristóbal De Lobatera Sino que Inclusive gente Que venía del Valle De Cúcuta Y hay registros escritos Hablan De pasar por acá Por Tariva Una de las cosas Que me llamó mucho La atención Padre Cuando estuve en Roma Realizando La licencia en historia Fue ver como Allá en una de las bibliotecas De las universidades Había un registro En los cuales Hablaba de Digamos La bitácora O las anécdotas De un señor Del 1600 Del siglo XVII Que habla Que él pasó Por Tariva Para visitar La famosa Virgen La famosa tabla Entonces vemos como Es una Una devoción Muy antigua Que acompañó Desde 1600 El desarrollo De la historia Del Táchira Y los aspectos Históricos De la Consolación También Además nos ayudan A reconocer Su presencia En la historia Del Táchira Civil Religiosa También Como las personas Las familias Crecen con esta devoción Si Hay elementos externos Que nos hablan De la presencia Y la El interés De Digamos De la sociedad Por la Virgen De Consolación Y también Hay elementos Que encontramos En la familia Y en los corazones Y en la devoción De las personas Que nos hablan Precisamente también De la presencia De María En cada una De las familias Del Táchira Pensemos Algunos elementos Externos El relicario Que custodia La imagen De la Virgen Es un relicario Realizado en Platy Regalado por el Primero Obispo Venezolano Que fue a otras Son accesorios Que le van Agregando a la imagen Como muestra De ese aprecio Y luego son testimonios También de La devoción De personajes Importantes A la imagen El relicario El relicario Relicario donado Por el primer Sacerdote Que fue nombrado Obispo En otras partes El primer Venezolano Nombrado Obispo Que era de San Cristóbal Monseñor Jaime Pastrana Quien En 1678 El 3 de agosto Regala Esta preciosa obra De orfebrería En plata Para custodiar La imagen De Nuestra Señora De Consolación Dice La leyenda Que se encuentra Por la parte De atrás Del relicario Que antes De este relicario Actual Que nosotros Podemos ver Con las dos puertas Y que sale En procesión El 15 de agosto Existía Otro relicario De plata Que custodió Otra guarnición Que custodió Este cuadro Indica Quien lo hizo Alonso De los Hada Y Quiroga Dice Cuanto pesa En marcos De plata Está todo escrito Allí Y dice Que desde el 3 de agosto De 1678 Este cuadro Prodigioso Se encuentra allí Pensemos también Padre A otros elementos Pensemos A la media luna Que se encuentra En los pies De la Virgen De Consolación No es parte propia Del relicario Es otro accesorio Es un accesorio Posterior Que regala Cipriano Castro En torno Realmente lo trae La esposa De Cipriano Castro La Virgen Pero lo manda Él como promesa Y expoto A la Santísima Virgen De Consolación Por la revolución Liberal restauradora De 1899 Luego hay otros elementos La corona Que se encuentra En la tabla La media luna Que se encuentra Sobre la Virgen Fue un regalo En 1925 De un famoso joyero De San Cristóbal Pensemos A la condecoración Orden libertador En su primera clase Dada A la Virgen De Consolación En 1997 Con motivo De los 450 años De la entrada De Tariva A la historia Pensemos también Nosotros A la corona Que celebramos Nosotros En los 50 años De la coronación Canónica De la Virgen De Consolación ¿La corona se debe A la coronación Canónica O era otro Accesorio Que recibió Antes la imagen? No, no Se debe a la coronación Canónica Y habla también De los sacerdotes Del seminario De la fe Y del amor De Monseñor Alejandro Fernández Feo Por la Virgen Y por el pueblo Del Táchira Entonces Están estos elementos Externos Que nos hablan también De puntos concretos En los cuales La Virgen De Consolación Ha estado Arraigada Y presente En momentos importantes De la historia De Venezuela También Bolívar Pasó por Por Táriba Un poco como Sucedió en la Grita Y cuentan Los escritos Y los documentos Del momento Que existían En Táriba En la Basílica Tres lámparas De plata Que fueron dadas Al Libertador Cuando él estuvo Visitando la iglesia En la imagen De la Virgen Para financiar Los gastos necesarios De la campaña Admirable Y por supuesto Los elementos Digamos más familiares O que no se encuentran En torno al relicario Sino en nuestras casas Cuantas imágenes De la Virgen De Consolación Cuantas exbotos Velas Oraciones Novenas Recuerdos Memorias Peregrinos Programas de televisión Documentales Pero profundicemos En la coronación canónica Que se debe A la coronación canónica De la imagen De la Virgen De la Consolación Bueno Uno de los grandes milagros Que ha hecho La Virgen De Consolación Intercediendo Ante su Dios Jesús Y uno de los grandes Regalos de Dios Para nuestra diócesis Ha sido El número De sacerdotes Y de obispos Que también Ha dado No solamente Para el Táchira Sino para La iglesia En Venezuela Inclusive Pensaba ahorita Más allá De la iglesia De Venezuela Tenemos nosotros Ahorita Un nuncio apostólico En Congo Que es nacido De La Grita Y Museo Francisco Escalante Y formado En el seminario De Palmira Monseñor Alejandro Fernández Feo Un hombre visionario Un hombre También Padre conciliar Del Concilio Vaticano II Quiere poner En práctica Aquello que La reforma De la iglesia Pedía para La formación sacerdotal A través de documentos De tantos hijos Y otros documentos De la formación sacerdotal Y Monseñor Con esa visión Nueva De formación sacerdotal Le pide a la Virgen Que le ayude A construir Ese seminario Que es el semillero De las vocaciones sacerdotales Evidentemente Después de todas las gestiones Y después de todas las cosas Que hubo que realizar Y los años Que pasaron Y el esfuerzo humano Y también de oración De todo el pueblo del Táchira Se logró construir Este gran seminario Y luego Monseñor cumple La promesa A la Virgen de Consolación Por haberle ayudado A construir La casa Donde se iban a formar Los futuros Cristos Dice él Y Consigue De manos Del Papa Orita Santo Juan XXIII El título de Basílica Menor Para el Templo de Tariva Y la coronación canónica Para la imagen De Nuestra Señora de Consolación Es un regalo Entonces Es una ofrenda Un agradecimiento A la Virgen de la Consolación Una ofrenda del Obispo Y ante todo También una ofrenda De agradecimiento Del pueblo del Táchira Porque como hablábamos Nosotros hace algunos meses En torno a la coronación La corona de la Virgen Fue un regalo Fue un regalo De exvotos Y prendas Que muchísimas madres Abuelas Seguramente de las personas Que ahorita nos están oyendo Le regalaron a la Virgen Y con eso Se logró hacer Esta joya Que engalana No solamente El relicario No solamente A la Virgen Sino que engalana Aquel A quien tiene María En sus brazos Que es a Jesús Con esto entonces Podemos resaltar También La influencia De la De la devoción A la Virgen De la Consolación En los sacerdotes En las vocaciones sacerdotales En el Táchira Como madre De todos los sacerdotes Si Una de las cosas Que se nos enseña En el seminario Es el amor A la Virgen María Y también Especialmente A Nuestra Señora De la Consolación Siempre que nosotros Rezamos el Rosario En el seminario Pues culminamos Esta oración Del Santo Rosario Pidiéndole a la Virgen María A través de la oración De Nuestra Señora De la Consolación El aumento Y la perseverancia De las vocaciones Y la santificación De las vocaciones sacerdotales Y religiosas Por supuesto Recordar también La gran devoción Que mismo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa Infundía en los seminaristas Yo no tuve la oportunidad De formarme Durante la época De Monseñor Marco Tulio Pero cuentan los mayores Que Monseñor Siempre que asistía A cualquier ceremonia En el seminario El canto Con el cual se concluía Cualquier ceremonia litúrgica Era el Himno a la Virgen de la Consolación La imagen de la Virgen de la Consolación Este icono precioso Para el Táchira ¿Cómo podemos describirlo? La imagen ¿Cómo está compuesta? ¿Tiene en sus brazos Al niño Jesús La imagen ¿Algún detalle específico Que caracterice A la Virgen de la Consolación? Sí La imagen de la Virgen de Consolación Es una imagen De época medieval Lo dicen ya Las vestiduras de la Virgen Y luego algunos elementos Que se encuentran Presentes en la tabla Y luego es todo un código Que hay que descifrar El que pintó la tabla Estaba pensando A uno de los salmos A uno de los salmos Y allí Representa En el En el Cuadro de la Virgen de Consolación Aquello que el salmo describe ¿No? En el cuadro de la Virgen de Consolación Encontramos Nosotros En primer plano A la Virgen Y en sus manos A Jesús Luego La Virgen se encuentra En un atrio Hace referencia A aquel salmo que dice La alegría de estar en los atrios De la casa del Señor La Virgen se encuentra En un atrio De hecho Si se fijan bien En las imágenes Que tienen alta definición La Virgen se encuentra Rodeada por Rodeada por dos columnas Y unos arcos De los cuales Penden tres Lámparas Con una pequeña llama Es Los atrios De la casa del Señor A María la encontramos En los atrios De la casa del Señor ¿Y quién es el Señor? Aquel a quien María Que es una sede de sapiencia Una sede de la sabiduría Tiene en sus manos Luego Inclusive El piso Es todo un enlozado De un atrio De un templo También encontramos Dentro de Esta iconografía La gente lo confunde Con un captus Y esto un poco Por la dificultad De las cámaras Fotográficas De captar Todos los detalles Pero realmente No es un captus La oportunidad De ver el cuadro original A pocos Poca distancia Permite individuar Que realmente Es una palmera Lo que se encuentra Allí Al lado Derecho del observador Izquierdo de la Virgen María Se encuentra Una palmera Que describe aquello Que el mismo salmo dice El justo florecerá Como palmera En los atrios De la casa del Señor El Señor En los brazos de María María que es La sede Que tiene A la sabiduría Que es Jesús Dentro de un atrio Con sus arcadas Con sus columnas Con sus tres lámparas Que representan La presencia de Dios La Trinidad Y también luego Se encuentra Al lado Izquierdo del observador Derecho de la imagen De la Virgen El agua Comuno El agua El agua De santiguarse Es una de las cosas Que después de la renovación De la liturgia Del concilio Vaticano II Se ha cambiado Pero se está nuevamente Retomando Es el acetre Con el hisopo Para que la persona Que entraba Al atrio Al templo Pudiera santiguarse Recordando El bautismo A través del agua Y luego Finalmente En la parte de abajo A los pies de la Virgen María Se encuentran Dos muletas Dos muletas Que hacen referencia Precisamente A aquel Que ha venido A los atrios De la casa del Señor A pedir la curación Y luego Como tantos Milagros Que nos narran Los evangelios Después del encuentro Con Jesús Y con María En la casa del Señor Puede dejar las muletas Para comenzar El camino De discipulado Y al templo A la Virgen de la Consolación La Basílica ¿Qué detalles Tiene específicos Que rinden honor A la Madre de Dios Allí en Tariva? Este templo Es una Una unión De varios templos Tenemos nosotros Que pensar A la obra De Monseñor Briseño Quien realizó El primer gran templo De Nuestra Señora De la Consolación De los cuales Permanecen aún Las columnas Permanecen aún Las torres Un poco Fueron modificadas Las torres Las campanas La cúpula La cúpula Sobre el altar Principal Y las dos capillas Que se encuentran En el transeto Superior De lo que es El presbiterio Este templo Que fue de inicios Del siglo XX 1904 Aproximadamente Hasta 1932 Fue el proceso De construcción De este templo Fue luego Modificado En 1960 65 Aproximadamente Cuando Es elevado El templo De Tarío A la categoría De basílica Menor Allí Se sustituyen Algunos elementos De los techos Que no eran Arcos Como los vemos Ahorita Que no eran Bóvedas De cañón Sino que eran Planos Se sustituyen Y se amplían Se eliminan Las capillas laterales Se Colocan Los nuevos vitrales Que narran La historia De la Virgen Que son De la Casa Velasco Muy valiosos Muy bien elaborados Luego se sustituyen Y se cambia Todo lo que es El altar mayor Y los altares De las naves laterales Adecuados A la normativa De la Sacrosántum Concilio La constitución Sobre la Reforma De la liturgia Y también La adecuación Del frontis La adecuación Del frontis Que fue toda Una obra Bastante Empeñativa Para que El templo De Tariva Pues tuviera Categoría De basílica No solamente Por el título Sino por las condiciones Físicas Bueno esta es la casa Que recibe A todos los peregrinos Como cada año También muchos peregrinos Ya están Camino A encontrarse Con la madre de Dios En la basílica Por qué peregrinar Encontrarse Con la madre de Dios Algún beneficio Nos ayuda a crecer En la fe Como cristianos Que nos favorece Como decíamos Los días que estuvimos Reflexionando En torno a las peregrinaciones En la grita Las peregrinaciones Tienen siempre Un fundamento teológico Y un fundamento bíblico El pueblo de Dios El pueblo de Israel Que peregrina Por el desierto Es uno de los fundamentos bíblicos Y que va con el arca De la alianza Buscando la tierra prometida El pueblo del Táchira Va a peregrinar Desde la catedral Con la Virgen María Que es la nueva arca De la alianza Que es Cristo La nueva alianza Para encontrar Digamos en sentido figurado La tierra prometida En la celebración De la Eucaristía El cielo Presente en la tierra También a través de la Eucaristía Y luego El fundamento De los hechos De los apóstoles En los cuales se nos dice Que el camino cristiano Que la vida cristiana Es un camino Es un peregrinar Hacia la Jerusalén Eterna Hacia la Jerusalén Celeste Y es un camino Que no hacemos solos Sino que hacemos Con María Y con Jesús ¿Cuáles son las actividades Principales Durante estos días En las festividades De la Virgen de la Consolación? El obispo El obispo Nos ha invitado El 12 de agosto Es decir El día sábado En torno a las 9 y media A las 10 de la mañana A participar De la tradicional Bendición De los niños Y también la bendición De las mujeres embarazadas Entonces Es una de las principales Actividades Próximas ¿No? Luego tenemos que pensar Que el día de la Virgen Cayó martes Esto significa Que sábado Domingo Va a ser un fin de semana Bastante concurrido Por las personas Que el día lunes No podrán Por las personas Que el día martes Por los compromisos Laborales No podrán ¿No? Asistir De tal manera Que este fin de semana Pues a participar De las Eucaristías De las confesiones De la celebración De la novena De la Virgen Del rezo Del Santo Rosario En la Basílica En la Basílica En la Basílica Durante todo el día Y pienso que a través De Radio Natividad También serán Algunos contactos De estas actividades Del fin de semana ¿No? Luego el día 14 La tradicional serenata A la Virgen De Consolación Este año Por cuestiones De transporte Por cuestiones De las circunstancias En que estamos La serenata Va a ser más temprano Va a ser a las 7 de la noche Para permitir A todas las personas Que quieran asistir A honrar En vísperas del día A la Virgen Pues lo puedan hacer Y puedan participar De este verdadero De esta verdadera manifestación De cariño También respectiva Para la iglesia catedral Donde será recibida Por Monseñor Mario Moronta Luego a las 5 de la mañana La celebración De la Eucaristía E inmediatamente Después de la celebración De la Eucaristía Un poco antes De las 6 de la mañana Monseñor ha insistido Un poco esto Para poco el tiempo Entonces Poder salir En procesión En peregrinación Con la imagen De la Virgen Este año No hasta la avenida 1 Donde tradicionalmente Se celebraba la misa Sino hasta el atrio De la basílica Donde será la misa campal A eso de 11 Pero antes ¿Tendrá algún recorrido especial Por las calles de Tariva? El recorrido Al entrar a Tariva Va a ser Por la avenida 1 Y luego Será por toda la calle 5 Hasta llegar a la basílica En Tariva Este año Hubo que cambiar La procesión Se hacía después de la misa Pero como la Virgen Llega a la misa A Tariva A la basílica Pues la procesión Va a ser primero Y luego ya con la misa Se clausura La peregrinación Y la procesión 11 de la mañana 11 de la mañana Aproximadamente La Eucaristía La Eucaristía Por la cantidad de gente Tenemos que pensar Que vamos a hacer Una especie de embudo Entonces Le pedimos a las personas También este sentido Un poco de calma De paciencia Y sobre todo También lo que se ha hablado De la logística Padre Es que toda la carrera 5 Tiene que estar despejada De automóviles Y también de Cualquier tipo de venta Porque La gran masa de gente Que va a venir Y que está ocupando No solo la autopista Sino la avenida Luego se va a reducir A un espacio De una calle Que es la calle Perdón De una carrera Que es la carrera 5 Y esto evidentemente Va a ser una masa de gente Luego la misa Será en el atrio De la basílica En el atrio De la basílica En la plaza Cumplir y realizar La promesa Que le tenían a la Virgen Y durante todo el mes de agosto La basílica Sigue recibiendo peregrinos Si durante todo el mes de agosto Y en todo el año La basílica De muy temprano A las 6 de la mañana Me parece Abre sus puertas Para que Propios Las personas de Tari Y los que Vienen como devotos Y como peregrinos Pues puedan Saludar Y visitar A la imagen de la Virgen Padre El mensaje Para los peregrinos Devotos De la Virgen De la Consolación Cómo vivir esta devoción De manera especial En nuestra familia Una de las cosas Que se ha logrado Y ha sido el esfuerzo También de De muchos sacerdotes De Monseñor Boronte También a través De los medios de comunicación Es que estas peregrinaciones No tengan un carácter deportivo Sino que tengan un carácter También de oración Por eso Les invito A todas las personas Muchos de aquellos Que se reúnen Hacen sufranelas Que vienen como grupos Pues que Así como Tenemos la iniciativa De estos pequeños gestos Y estos pequeños signos externos Que hablan de nuestra devoción Por la Virgen Pues también Se reúnan Durante ese momento De peregrinación Para hacer un rosario Para hacer Alguna meditación Alguna lectura También algún momento De silencio Es importante El silencio Para encontrarse con Dios Y que sea un momento También de consuelo Y reconciliación Para el pueblo del Táchira Sobre todo para Tariva Y San Cristóbal Que ha sufrido Estos últimos días Y estas últimas semanas Por las circunstancias Que todos sabemos Y que todos conocemos Pienso que No es para adormecer A nadie Esta fiesta de la Virgen Sino al contrario Para recordar Que somos hijos de María Y que somos hermanos de Jesús Y también para pedir a María El consuelo Para los que sufren Y lloran aún Las circunstancias De la vida En este valle de lágrimas Como decimos en la salve Muchas gracias Muchas gracias al Padre Pedro Fortul Por compartir con nosotros Estos aspectos históricos Especiales De la vida espiritual También de los tachirenses Que amamos Y veneramos A la Virgen De la Consolación Vivamos como hijos De la Madre de Dios Y demos testimonio También de que Somos Sus hijos Viviendo la fe Viviendo la esperanza Y viviendo La caridad Padre La bendición Para nuestros oyentes Y televidentes El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Oh Virgen Santísima De la Consolación Que tu maternal Bendición Este sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra No permitas Que te ofendamos Durante este día Para eso Danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amigos de Radio Natividad Y de Natividad TV El 15 de agosto A las 11 de la mañana Nos encontramos En la Basílica De Tariva Que Dios les bendiga Ave María Ave María Madre de todos los hombres Virgen de Consolación Madre de los apóstoles María Madre de Dios MSAB R